Despedimos noviembre conociendo a Rudo Mestizo, el primer perro que encontramos en Chile que duerme en una cuna de guagua. Junto al Dr. Roy, aprenderemos todo sobre las principales enfermedades que afectan a los canes. En el Gato Influencer, premiaremos a dos felinas que tienen sus propias cartas Pokémon y con superpoderes. Danny Wright nos presenta a Ron y Ginny, los dos grandes compañeros peludos de la diva del pop. Y visitaremos Maifú para compartir el trabajo de protección animal que está desarrollando la comuna. Todo esto y mucho más en un nuevo y emocionante capítulo de TV Mascotas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oye, qué rico reencontrarnos nuevamente cada fin de semana aquí por las pantallas de TV Más. Hoy estamos aquí, en la Plaza de Armas de Chillán, hermosa región de Ñuble que nos ha recibido, que nos ha tratado con mucho cariño. Y desde aquí también, los quiero invitar a que regalonemos a nuestros peludos. Sí, con nuestro concurso telefónico, recuerden, tomar su celular, enviar M de Mascotas al 7777 y podrán participar por un espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos para darle su comida a la hora. Recuerden, M de Mascotas al 7777 y ya estarán participando. Bueno, ahora sí, desde esta ciudad, con tanto amor, con tanto cariño y con tanto corazón animal, queremos partir TV Mascotas. Bueno amigos míos, comenzamos nuestro programa aquí en la ciudad de Chillán, porque nos vamos a encontrar con un perro influencer, que se llama Rugo. Dicen que es muy peligroso, pero bueno, allá vamos a su encuentro. Alphadoc de Senta, Historia Animal. Hola. Hola. Una duda, ¿él es rudo? Él es rudo. Oye, pero espérate, es que por el nombre, no sé si acercarme tanto, ¿es amistoso o es peligroso? De rudo solo el nombre. Pues rudo, ¿en serio? En serio. Oye, ¿en serio? Mira, ¿quién vino a saludarte? En serio, ¿no eres rudo? ¿No es rudo? Él es rudo. Oye, pero ¿por qué te pusieron ese nombre? Mira, todos se ríen de ese nombre cuando lo presentan. Sí, pero en mi defensa debo decir que cuando era chiquitito, era cafecito con negro y tenía como unas manchitas acá que lo hacían ver. Súper rudo. Ah, súper rudo. Le duró como un mes. Oye, pero mira, presentémoslo. Oye, oye, usted es nada de peligroso. Te vamos a pedir que te cambien de nombre, ¿eh? Mira, ahí está. Oye, que eres hermoso. Oye, ahora que presentamos a nuestro amigo perruno, vamos a presentar a nuestra querida humana que está detrás. ¿Cómo estás, Génesis? Bien, gracias. ¿Bien, bien? Sí, yo soy la humana detrás de Rudo Mestizo. Cuéntanos la historia, ¿cómo se cruza la vida contigo? Bueno, Rudo llegó como un apoyo emocional súper fuerte para mí hasta el día de hoy. Yo la estaba pasando súper mal, súper, súper mal. Había perdido el perrito que fue parte de mi familia durante siete, ocho años. Ya. Fue en pandemia, yo estaba acá en Chillán sola, mi familia en Concepción, se murió mi perrito, todo mal. Así que no me di cuenta, me empecé a enfermar. Y de verdad, yo creo que si no hubiera sido por Rudo que me obliga a estar todos los días en movimiento, en salir, a pasear, yo creo que hubiera sido súper complicado. La gente que ha padecido algún tipo de depresión o cosas así, entiende más o menos lo difícil que es salir de eso. Entonces, Rudo llegó como una forma de darme un apoyo emocional que a mí me hacía falta en ese momento y hasta el día de hoy. Qué bueno que tú compartas con todos nuestros amigos de T. Mascota lo que realmente son nuestros animales de compañía. Porque hay muchas personas que dicen cualquier cosa, que dicen, no, pero como que un animal, que esto, que lo otro. Y en realidad, uno siente cuando se van. Se transforman en uno más de la familia, para mí era todo. Pero bueno, llegó Rudo. Llegó Rudo. Llegó Rudo. Llegó esta... Este pequeño ha de ser un peludito así de chiquito, ¿no? Sí, era chiquitito, era café, negrito, amarillo. Era de todos los colores. Pero espérate, ¿y cómo llegamos a que sea blanco? No sé. De hecho, esto es súper gracioso porque yo, lo que más me gustó de Rudo es que no era blanco. Porque mi otro perrito era blanco y si no decían perrito blanco me va a dar pena. Ah, sí. Oye, pero, oye, quiero convenir con todo esto que mira lo regalón primero que es y lo dado. Oye, ¿y cómo se ha convertido en influencer aquí en Chillán? ¿Cómo ha agarrado tanto vuelo? En realidad empezó como por un juego. Y yo decía, en mi casa voy a hacer que mi perro sea influencer. Y todos me miraban así con cara de... Y, ¿sabes qué? Empecé a subir fotos, empecé a subir, a subir seguidores y después me di cuenta que la gente le gustaba. Oye, ¿y podemos conocer más secretos de su casa? Vamos a la casa. Sí. Sí. Ya, Rudo, llegamos a tu casa. Ya, ¿cuáles son los secretos de Rudo? Que le encanta a la gente, a nuestro amigo de Mascota le encanta conocer. Ahí tiene su cunita. No hubo caso que lograra dormir en una camita de perro normal. Primera vez que encontramos a un perrito que duerme en una cuna de guagua. No, pero aún estoy impresionado porque duerme en una cuna de guagua. O sea, imagínate. ¿Cuáles son sus juguetes favoritos? Vamos a ver. Ese está destripado, murió. Mira. Este está horrible, pero es su juguete favorito. Creo que es su primer juguete. Y no hay caso que se lo pueda quitar. Te lo quiero quitar porque ya está feo y no. A ver, vamos a probar. Mira. Sí, no solo cambió mi vida, sino de toda mi familia. Que después de haber perdido a nuestro Brunito, no querían saber nada más de perro. Porque habían quedado súper mal. Y donde conocieron a Rudo, que era tan regalón, al final ellos igual decidieron adoptar. Y tienen ahora una perrita chiquitita. Y bueno, es compañía de mi mamá. Y va a todas partes con ellos. Entonces, para nosotros los perritos son fundamentales. Es una excelente compañía. Oye, Rudo. Tú de Rudo no tienes nada. No tienes nada, nada. Eres muy dócil y además eres muy cariñoso. Y por eso, nuestros amigos de Alphadoc te quieren premiar. Mira. Oye, te trajimos. Mira. Ay, comida deliciosa. Alimento para perros 100% completo y balanceado. Especialmente hecho para razas pequeñas. Es adulto, ¿viste? Ahí está. Muchas gracias. Adulto, razas pequeñas. Oye, de Alphadoc. Orgullo de la región de Ñuble. De la región de Ñuble, sí. Mira. Alimento hecho acá en Chile, de altísima calidad y de la región de Ñuble. Y además, te trajimos, mira. Oye, sí. Un bebedero para que cuando salga, mira. Para los paseos, mira. Para los paseos, tenga ahí agüita también de Alphadoc para que puedas compartir. Mira qué bien. Muchas gracias, aparte de Rudo. Le encanta el Alphadoc. Ay, sí. Mira. Así que por eso ya reconoció su comidita. Mira, pues hasta puede ser este embajador de Alphadoc, ¿viste? Cuando piensas en tu perro y su cuidado, solo piensas en brindarle lo mejor. Y para eso, Alphadoc es la solución. Alphadoc Premium es un alimento elaborado con la fórmula perfecta que combina el amor, el cuidado y una excelente nutrición. Cada ingrediente de Alphadoc fue pensado para aportar lo que tu perro necesita para vivir sano, fuerte y feliz. Entonces, elige Alphadoc Premium, el alimento que cuida y acompaña a tu mascota en cada etapa de su vida. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Alphadoc Chile y haz feliz a tu mascota. Ya, Rudito. Oye, queremos compartir con todos nuestros amigos de todo Chile, porque sabemos que es influencer aquí en Chillán. ¿Cómo podemos encontrarlo? Como rudo y a un bajo mestizo en Instagram. En Instagram. Ya, mira, te vamos a poner en pantalla el Instagram para que ustedes puedan seguir las aventuras de Rudito. Y además, hoy agradecerte el testimonio que nos das, lo importante que es que han sido los animales para salir adelante tanto en esta crisis como en otras, como en la pandemia, en fin. Y qué bonito que lo hayas podido compartir con todos nuestros amigos. Muchas gracias a usted y en realidad dar un mensaje a la gente, como lo mencioné antes, que quizás se siente sola. Y hay tantos animalitos que están buscando un hogar en estos momentos a que se animen a adoptar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por haber venido. No, gracias a ti. Feliz de nosotros compartir con nuestros amigos tanta y buena historia a quien te dé mascota. Alphadoc presentó Historia Animal. Hola amigos, soy el Dr. Roy, médico veterinario, y hoy vamos a hablar acerca de las principales enfermedades que pueden afectar a nuestras mascotas. Bravecto presenta Medicina Animal. Bueno amigos, ya estamos aquí en la clínica del Dr. Roy. ¿Cómo está doctor? Muy bien, Cecil. ¿Y tú? Aquí respondiendo muchas dudas que nos llegan en nuestra cuenta de Instagram respecto de que hablemos de enfermedades en esta oportunidad más comunes en los perros. ¿Cuáles son esas, doctor? Mira, la verdad tenemos un mundo de enfermedades, así como las personas. Pero lo que yo diría que más llega a consulta, como enfermedades de perritos, como prevalencia, alta prevalencia de enfermedades, son las enfermedades virales. Ya. Que tenemos parvovirus, parvovirosis, distemper, tenemos tumores también, tumores mamarios en perra, tumores testiculares en macho, tumores de órganos internos, sarna, tiña, llega mucho también, y diabetes, que también se da, que a pesar de que la gente piensa que es una enfermedad que afecta únicamente a los humanos, también afecta a nuestras mascotas, a nuestros perritos. Mire, y a ver, comencemos con la primera, el parvovirus, ¿no era? Sí. ¿De qué se tratan esas dos? Bueno, el parvovirus es una enfermedad viral que se transmite a través de todos los fluidos de los perros, la verdad. Ya. De posiciones, orina, saliva, lágrimas, y cuando el perrito, no sé, si hay un perrito vago que sea positivo, ahí, temper, por ejemplo, parvovirus, y otro perrito que no tenga vacunas va y huele esa plaza o ese lugar, y ingiere el virus, porque es directo a la digestión y desarrolla la enfermedad, y empieza con un cuadro gastrointestinal severo. Esto se da principalmente en cachorros. Ya. Ya, en cachorros se da mucho el parvovirus. Y ya, y tenemos ahí, entonces hay que estar muy atento a eso. Lo otro se diría los tumores, ¿no? Los tumores también, mamarios en perritas que, por ejemplo, no se han esterilizado, por eso una de las causas o lo que nosotros ponemos más hincapié en las personas que tienen hembras es que esterilicen, además de la sobrepoblación que la evitamos, es la formación de tumores mamarios con el tiempo. Ya. Que es muy complejo, una perrita que está entera, que tiene su órgano reproductivo, tiene una alta probabilidad, yo creo que un 75%, de formar tumores mamarios. Ah, mire. Y en los perritos, ¿hay algún cáncer o algún tumor que sea muy... En los machos, sí, se da mucho el tumor testicular, por ejemplo. En los perritos, tiene una característica que sus testículos, cuando ellos nacen, están pegados al abdomen. Y a medida que pasan los meses, más o menos antes de los seis meses, estos testículos descienden a la bolsa escrotal. Pero a veces, ¿qué pasa? Desciende solo uno y el otro queda arriba. Y ahí se producen cuadros de criptorquidismo, se llaman machos criptorquidios, que es cuando queda un testículo arriba, y la bolsa escrotal tiene una temperatura distinta a la del cuerpo. Entonces, ese testículo, como está en un ambiente no óptimo, está fuera de lugar, con el tiempo tiende a tumorizarse. Y se crea un tumor en el testículo. Otra enfermedad también que conversamos, la sarna. Y la sarna y la tiña, que son enfermedades dermatológicas, sí, mira, la sarna es producida por un ácaro. Que son, imagínate, una garrapata, pero microscópica, que tú no puedes ver a los humanos. Y eso coloniza la piel y empieza a generar cuadro dermatológico y el perro se rasca, pero como loco, y se produce una alopecia, que son zonas sin pelo, y se contagia entre perritos. Incluso a nosotros nos puede dar sarna, a los humanos nos puede dar sarna y tiña. Ah, mira. De hecho, a mí me ha dado muchas veces y son como lesiones redondas, circulares, eritematosas, como bien rojita, y la sarna pica. Entonces, de repente, los veterinarios se dan mucho. Tienen una manchita y se rascan y se rascan y finalmente sarna, pero después es autolimitante, digamos, pasa con los días. Y la última enfermedad que, bueno, que nombró, doctor, era diabetes. ¿Existe la diabetes en los perros? Sí. La diabetes, ¿sabes lo que era la diabetes en perritos? Yo no, no sé, no. El páncreas es el encargado de secretar la insulina. Y la insulina es la encargada de bajar los niveles de azúcar de tu cuerpo. Por lo tanto, nosotros, que no somos diabéticos, cuando comemos algo, nuestra insulina actúa y todos esos alimentos que se degradan y aumentan los niveles de glucosa, la insulina es la encargada de bajarlos. Bajar los niveles de glucosa. ¿Ya? En los perritos es igual. La insulina es encargada de bajar los niveles de glucosa y cuando hay un problema a nivel de insulina, se generan cuadros de diabetes. Ah, mire. Entonces, ¿qué pasa? Los perritos a veces, tú los ves como más letargados después de comer o más decaídos y ahí tú dices, qué raro, algo pasa. Lo lleva al veterinario, va a hacer los exámenes pertinentes, los doctores toman exámenes y pueden diagnosticar cuadros de diabetes en donde puede haber insulino dependiente, que es donde los perritos tenemos que inyectar la insulina igual que a las personas, ¿cierto? Es igual que a las personas. Y diabetes que es no insulino dependiente, que no requiere inyectar insulina y se maneja con fármacos o alguna hipoglicemia. ¿Sabías que con la primavera llega la época de las garrapatas? Y no solo eso, porque pueden transmitirnos graves enfermedades. No esperes más y protejamos a nuestras mascotas con... Bravecto, que elimina las pulgas y garrapatas con una sola dosis por toda la temporada, ya que dura tres veces más que otros comprimidos o pipetas. Con la protección extendida y continua de Bravecto por doce semanas, olvídate de esas moretas pulgas y garrapatas, protegiendo a tus mascotas y a tu familia. Recuerda, Bravecto dura más. En resumen, hay un montón de enfermedades que pueden afectar a los perritos. En este caso nombramos las más comunes y para que la gente las conozca, tenga más cercanía y sepa identificarlas a tiempo para no llegar a un cuadro más grave en nuestras mascotas. Mira, es muy importante mantener y cuidar la salud de nuestros peludos, llevándolos frecuentemente al médico veterinario, tener sus vacunas al día, los antiparasitarios externos y externos también al día, bueno, cuidarlos en general para que no sufran estas enfermedades y nosotros también podamos una mejor calidad de vida. ¿Cuánto aprendemos como siempre, querido doctor? Muchas gracias, César, a ustedes. Bravecto presentó Medicina Animal. Bueno, amigos míos, ahora nos hemos trasladado aquí a la comuna de Ñuñoa porque vamos a conocer el amor perruno de un conocido cantante denominado la diva del pop. Allá vamos a su encuentro. ¡Miren a quién encontramos aquí! ¡Ole, la otra patita! ¡Muy bien, mi coño! ¡Qué hermosa presentación! ¡Panita! ¡Patita! ¡A ver! ¡La otra patita! ¡Muy bien, niña loca! ¡Mi niña loca! ¿Cómo estás, Dani? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Oye, pero qué hermosa presentación para nuestro programa, nuestros invitados! Hacen sus gracias, porque son huevos. Mira, ¿quiénes están aquí? Está el Roncito. Roncito ya. Ah, Roncito. Roncito. Roncito general. No, de Harry Potter. Ah, de Harry Potter. Y Ginny, también por Harry Potter, que son los hermanos Weasley. Mira, ¿cómo están ustedes, nuestros invitados? Mira, les voy a mostrar el tiro ahí en cámara para que los conozcan. todos nuestros amigos, ahí sí. ¡Ay, qué bien! Y aquí está ella, mira. Ambos recogiditos. ¿Sí? Mira, qué bien. Y es con su oreja grande. Sí, gigante. Bien churejón. Cuéntanos, ¿quién llegó primero? Bueno. Llegó primero el Ron. ¿Ya? Que lo conocí en 2018, estaba en la carretera. Ya. Y era así una cosita. Yo pensaba que era un gato, porque yo soy súper gato, ¿no? Y no tan perruno. Así que la vida me obligó a ser un padre perruno. Me encanta porque tiene, mira, es como si tuviera una, como una máscara. Un intento de border collie o pastel australiano. Él tiene cuatro. Cuatro años. Sí, ella también. ¿Ah, ella también? Sí. Ah. Pero ella llegó un año, no, más. Ella llegó como un año y medio después. Ah, mira. ¿Tienes otra cosa que tú has podido lograr? Ron hace patita, la otra patita. Bueno, sí, la patita, la otra patita. Bello papi. Que me da un besito. Patita. Patita, ¿y no? Patita. Ahí está patita. La otra patita. Bello papi. Bello papi. Ya, ahí me dio el bello papi. Premio. Sí. Patita. La otra patita. Bello papi. Bello papi. Down. Up. Ah, y ahí salió. Ahí sí salió un poquito más. Bueno, aprovechando que estamos aquí en el parque, un espacio donde ellos disfrutan, se relajan. ¿Qué han significado ellos para ti? Igual fue heavy. Yo creo que ambos tienen, yo no voy a mentir, yo soy mucho más gatuno, como que con perro me ha costado bastante más, significa una responsabilidad mucho más grande, un compromiso más fuerte, son mucho más dependientes. Y él llegó en un momento igual como raro de mi vida, yo estaba con una depresión bien grande, y me lo quise quedar porque dije, bueno, va a ser una buena compañía igual, pero igual un poquito con el ánimo de que mis papás se quedaran con él. Pero mi ex novio quiso sí o sí tenerlo, él quería perrito, 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 así que cuando nos fuimos a vivir juntos de nuevo porque habíamos vuelto, nos quedamos con él. Iba a traer a mis gatitos, pero mis gatitos le pegaban a él. Entonces no pude quedarme con mis gatitos. Y ella llegó, como te conté, la encontramos en el Parque Bicentenario, y ella tiene otro significado, yo creo que ella como que de verdad ha sido como un... yo sé, muy cuadradito. Y ella llegó igual como a mostrarme que la rutina no siempre es buena. Oye, Dani, ¿y podemos conocer más secretos? Sí, ¿qué secretos quieren conocer? No sé, más secretos, por ejemplo, dónde comen, dónde duermen, dónde es su espacio. Todavía estoy armando como mi living, comedor, que todavía no lo tengo ahí bien armado. Y en mi habitación duermen conmigo o duermen abajo, dependiendo si hay algún invitado. ¿Ah? O invitada. Oye, pero qué bueno. Si hay algún invitado o invitada, ellos dos tienen un espacio grande abajo de mi cama, que los tengo como una camita que yo se acuesto en él. Mira qué bueno. Entonces, bueno, vamos a conocer entonces. De apurrón. Vamos. Ya llegamos. Ay, mira. A su cañita. Oye, qué fan. Oye, pero bien, esto es una habitación. Jamás me imaginé que te iba a encontrar en otro lugar que no sea este. Bueno, yo la verdad... Muy de influencer. Sí. Muy de artista, digamos. Es que me preocupo harto de que haya lugares donde me pueda grabar o ver en el espejo. Ah, y esta es la cama. Bueno, aquí se acuestan veces contigo. Aquí me acuesto con mis pollos. Ya. Pero ahora, ¿dónde se ponen? Están abajo, en su cama abajo. Oye, pero aquí se van... Ah, el ron ya está ahí, ahí sí, ¿no? Oye, pero... Oye, es que es muy buena idea, ¿eh? Uno está acostumbrado a los boxpring o a esas cosas que uno... Sí. Que no tiene nada de espacio. Aquí tú le hiciste una casa para tus perros. Sí. Tiene su casita. Mira, nuevamente una demostración de educación. Canina. Esperando sentado aquí en el sillo, mira. Sí. ¿No sé tú que sí? Aquí adentro son muy bien portados. Ellos se portan increíble adentro. Oye, tú, bueno, tú en Instagram eres la diva del pop. Soy la diva del pop, sí. De diva del pop. ¿Hay canciones, o alguna de tus canciones que a tus perros les encante o les gusta escuchar? Sabés que son súper musicales, igual que su padre. Y disfrutan harta. Algunas las lloran, las que son más tristes. Pero hay otras que les divierten. Hay una que se llama Sentir Mamante y que ahora va a salir con Nicole. A ver, cantemos un pedacito, ¿puedo ver? Ya. Es así. No digas que me amas, te pido que me hable sucio como un pantano que arde, quebrá mis esquemas. Que tu corazón marque el ritmo de mi corazón, ponle fuego al control y hazme sentir tu amante. Quiero sentirme amante. Quiero sentirme amante. Mira, qué bien. Qué bueno. Oye, totalmente relajados. Si no, si no le gustan. Ahora no se pusieron a jugar, pero cuando está con el instrumental y todas las cosas y la musiquita todo sonando, ahí se ponen más intensivos. Yo te voy a decir una cosa, cuando los perros o los gatos no les gustan los que cantan sus amos, se van. Y ellos quedan relajados. Sí, es cierto. ¿Viste? Es que están muy acostumbrados a que canto todo el día. Querido Dani, pregunta clave hasta ahora. Ya. ¿Tienen tus amados peludos Instagram o redes sociales en particular? Sí, tienen. ¿O las vemos a través de las tuyas? No, sí tienen. ¿Ah, sí? Sí, porque en las mías no solo comparto cosas con ellos, pero en general mis aventurillas con ellos están en el Instagram personal de ellos dos. Que se llaman Roncito y Ginny. Mira, Roncito y Ginny. Roncito y Ginny. En Instagram, sí. Ya, mira, vamos a compartirlo ahí en pantalla para que ustedes puedan ahí verlo y seguir estas aventuras. Dani, muchas gracias. No, gracias a ustedes por mostrar a mis cachorrines también, que así les consigo visas si es que me quiero ir de Chile. Visas de artistas también, ellos se dan visados y tienen prensa y todo eso. Ay, qué bien. Sí, oye, nos ha portado muy bien, muy educado. Nosotros tenemos muchos más programas, así que vamos a seguir con otros mascotas. Sí, así que bueno, ahí se ven en otro capítulo del programa. Con otros perritos ahí muy bonitos. Mire, qué bien. Nosotros nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía M de Mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía M de Mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. Seguimos recorriendo la capital y ahora vamos a premiar a una nueva o un nuevo gato influencer. Esta vez una gatita, fíjate, que acompañó a su tutora en los momentos más difíciles de la pandemia. Y allá vamos a su encuentro. Top K9 presenta el gato influencer. Ya estamos buscando la casa gatuna. A ver, no, creo que por aquí, casa gatuna, esta es la de Miss Bonnie. Ahí sí sonó. Hola. Hola, ¿esta es la casa de Miss Bonnie? Sí, es la casa de Miss Bonnie. Uy, qué bueno. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, ¿cómo estás? Bien. Y aquí es ella. Es ella. Es la reina de la casa. Mira, qué bien. Aquí estamos, en tu casa. ¿Ella es la protagonista de nuestra historia? Sí, ella es la protagonista. Mira. Miss Bonnie. Uy, ¿cómo estás tú? Bonnie, ¿saluda? Ay, ¿saluda? ¿Tiene algún secreto saludar con la palita? No. ¿No? No, pero hace toritos. No ha llegado. A ver, ¿cómo se usa un torito? A ver. ¿Un torito? Ay, un torito. Ah, mire. Ah, torito. A ver. ¿Cómo? ¿Torito? Si no vamos a decir... Bonnie, ¿torito? 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 Ay, un torito. Ah, no saltó. No saltó. ¿Tu Karen? Sí. La Karen sabe hacer estas cosas. No te lo sabes. Mira. Llegamos en la guatita. Oye, ¿la puedes tomar para que mostremos la carita de Bonnie? No me atrevo yo porque la última vez que lo hice casi quedé rascuñado. Ahí está. Mira. Mostrémosle ahí. Mira. Aquí estás en gloria y majestad. Oye, qué cariñosa. Sí, muy amosa. Y esta, mira, no habíamos visto unas chapitas. Es su panita característica. Oye, una chapita tan hermosa, tipo dona. ¿Se la come bella, no? No. ¿No? No. Pareciera, pero no. Mira, qué bien. Oye, y al mismo tiempo queríamos compartir contigo y hablar de un tema que, bueno, fue muy importante durante la pandemia porque, bueno, tú eres enfermera. Y ella fue tu compañera durante mucho tiempo donde no nos podíamos ver. Bueno, la ONI la adopté en octubre del 2019. Bueno, en diciembre empezamos a ver esto del coronavirus, que nadie le tomaba el peso, que decíamos, no, está leseando, no vaya. No te va a pasar en un par de meses, no, no, no. Y, bueno, en marzo ya nos aislaron, cerraron fronteras y yo no trabajaba en UCI, trabajaba en Pabaya. Y un día llegué a turno y me dijeron, ya Lore, tienes que ir a la UCI, yo me morí de miedo. Y mi primer turno fue puro llanto por las cosas que vi, porque no estaba acostumbrada. Como pacientes todos invadidos, intubados, mal, gente joven. Entonces dije, ya me tengo que aislar porque mis papás son mayores. Mi hermano igual tiene como comorbilidades y estuve sola con la gata por seis meses. Y por seis meses estuviste aquí y te esperaba la ONI que tú llegara. Sí, y si la ONI se arrancaba al pasillo ya sabía que se iba a dar alcohol gel en las patas. Ah, mira. ¿Y cómo fue esa compañía? Porque es súper importante, hay mucha gente buena que adoptó en pandemia, que quiso formar una familia en pandemia y que ahora, no digo que todas, pero muchos han votado, han dicho, oye, ¿sabes qué? No quiero más gastos, no quiero más feos. Para mí fue una contención emocional súper fuerte porque los días que yo me tenía que ir a turno a la UCI y la ONI se me echaba en el pecho y se ponía a ronronear. Y era como, no te vayas, no te vayas. ¿Sí? Sí. A mí me da mucha pena. Y ahí yo me compré una camarita, la veía cuando estaba en la UCI, la hablaba. Ah, sí. Y calma, no se mueva nadie, porque veo otros ojos ahí. ¿Benita? No, me había dado cuenta que estaba ahí escondida. No, sí. Está camuflada. Benita es más tímida que hoy. Es bien habladora, pero más tímida. Vamos a hacer una aproximación gatuna. Venga, Benita. Mira, Benita. Aproximación gatuna. Está entendiendo que uno es amante de los gatos. Oye, los dos nombres son cosme, ¿eh? Sí. Uno es Bonnie y una bonita. ¿Tiene alguna explicación? Bonnie se llama Bonnie por un personaje de Toy Story 3. ¿Ya? Por la niñita que Andy le regala a los juguetes. Ay, mira, ya. Y Benita se llama Benita porque mi papá se llama Benito. Y a él le gustan mucho los gatos. ¿Tú sentís que es tu gato? Ah, mi gato. En este caso, tu gato te entiende. Sí. Ya. O sea, ella sabe cuando tengo penas, se me echa al lado. Me hacen cariño cuando estoy triste, cuando tengo un día agotador. También cachan cuando ando enoja porque ellas ponen con la pareja como para el lado y me dejan solas. También es importante que ellas son el filtro para el Karen Macho. Ah, sí. Sí, pues. Ah, mira, eso no lo habíamos tenido en nuestro programa. Tienen que pasar, Laura. Si les gusta el Karen Macho a la gata, está todo bien. Ay, qué bien. O sea, atentos, atentos, porque hoy día estás soltera. No, tengo pololo. Ah, tienes pololo. Bueno, entonces, ¿pasó el filtro? Pasó el filtro. Ay, está buena, está como... Sí, como un rascador. Mira. Ahí está. Miren la rica. Destrozada. Destrozada. Pero no hay mejor regalo para nuestros gatos que las cosas que les gustan y ustedes tienen que cuidar. Mira, te quiero mostrar este cuadro. Ah, ya ves, ya. Ese lo encontré por una niña que hace dibujos de mascotas de Instagram. Y ella me hizo el cuadro, me hizo una postal chiquitita y me hizo un imán de Bonnie. Ah, sí. ¿Y esto qué trabajo? ¿Qué lo quieres? Y estas son como cartitas Pokémon. A ver. Por ejemplo, el poder de Bonnie es que es esponjosa. ¿Qué esponjosidad dice? Sí, esponjosidad. Y su ataque es hacer el show de la guatita. ¿Qué es eso? Oye, están, pero las dos ya se relajaron. Sí. Están con nosotros aquí compartiendo. Y llegó el momento de premiarlas. Mira. Oye, de nuestro amigo Top K9, un súper baño jumbo. Un súper grande. Ahí está. También un kit. Oye, con muchos productos que ellos tienen. Mira, un comedero, un bebedero, unas toallitas húmedas para mascotas. Ahí están sus dos versiones para llevar al trabajo y también para tener ahí en la casa. Mira, ¿viste? Ahí está. Y está la nueva arena, oye, edición Navidad de Top K9, con aroma pino navideño. Y tiene una sorpresa. Tiene un gorrito de Vigito Pascuero adentro y un concurso que lo vamos a abrir para compartirlo con todos nuestros amigos. Ahí está Bonnie. Mira, aquí está. Para que puedas tener una Navidad adelantada. Celebremos la fiesta de fin de año junto a nuestros gatos y la nueva arena sanitaria aglutinante edición navideña de Top K9. La misma tecnología antibacterial que elimina el 99% de las bacterias y carbón activo que encapsula los desagradables olores, ahora con un extraordinario aroma a pino navideño. Eso no es todo porque en su interior viene de regalo un hermoso gorrito de Vigito Pascuero para tu gatito y también podrás participar de un espectacular concurso. ¿Dónde conseguirla? Bueno, toma tu celular, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla o si lo prefieres visita www.topk9.cl. No dejemos fuera a nuestros gatos y digamos Feliz Navidad con Top K9. ¡Ay, sí, qué bueno! Tiene cara de decir, no estoy para el show de ustedes. Sí. Pero bueno. Oye, compartamos con nuestros amigos. ¿Dónde podemos encontrarla? En TikTok, Instagram, Facebook. ¿Dónde está? Está ella en Instagram. En Instagram, ¿ya? Como boni-patitas-suar. Ahí está. ¿Solo en Instagram? Solo en Instagram. Mira, vamos a poner ahí en pantalla el Instagram para que la gente siga las aventuras de boni. Bueno, y también nuestra otra invitada que es... De Benita, que es más tímida. Ahí está Benita, que está mucho más tímida. No le vamos a poner el gorrito para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, oye, cuida. Cuida mucho a tu Karen, ¿ya? Y sigue acompañándola en todo este tiempo que está aquí en casa y sé tan cariñosa. Oye, muchas gracias, Bob. De nada. Gracias a ustedes. Top K9 presentó El Gato Influencer. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía M de Mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía M de Mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. Bueno, amigos míos, ahora estamos aquí en Maipú porque queremos conocer qué está haciendo la municipalidad con la protección de perros y gatos. Allá vamos a su encuentro. Miren qué honor tener nuestro programa. ¿Cómo estás, alcalde? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y al doctor. Jorge Moreira. ¿Cómo están? Súper bien. Oye, estamos muy contentos de estar aquí en la comuna de Maipú. Específicamente, bueno, en el Centro Veterinario Municipal. Gratuito. Gratuito. Eso es muy importante que lo compartamos porque no todos los centros de veterinaria son iguales. Este 100% gratuito son casi 20.000 atenciones que realizamos al año en este lugar. Liderado por Jorge, pero que tiene un gran equipo de especialistas detrás. Así que, más que bienvenidos a invitar a conocer este trabajo y también el de la Oficina de Protección Animal, que es una iniciativa en la cual estamos innovando como municipalidad. Cuéntanos un poco el centro veterinario. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo lo han ido agrandando? Mira, este centro fue fundado en el año 2018. Desde esa fecha hasta ahora hemos hecho casi 180.000 atenciones. Son muchos los vecinos y vecinas que traen sus animalitos con distintos tipos de atenciones. Cirugía, vacunas, atenciones veterinarias. La verdad que este es un centro bien conocido porque la comunidad nunca está de más, por supuesto, seguir difundiéndolo para que más vecinos puedan acercarse. Y no solamente se realizan atenciones acá, en este sector, que podríamos decir que estamos en el sector céntrico de la comuna, también hacemos muchos operativos barriales. Vamos a los distintos sectores de Maipú, que es una comuna muy grande, para que ojalá cada vez más vecinos y vecinas puedan tener atenciones, como bien dijo Jorge, 100% gratuitas, pero de calidad, con cariño y con cuidado para los distintos animalitos, perritos y gastos, especialmente en nuestra comuna. Mira aquí, ¿podemos recorrerlo para que podamos compartir con nosotros? Sí, por supuesto, vamos a conocer. Vamos a conocer. Veo que viene mucha gente. Sí, es un servicio muy demandado. Yo creo que eso también es la razón de ser. Existe hoy día muchas personas que requieren este tipo de atención, que no siempre tienen los recursos económicos para poder tratar a sus animalitos adecuadamente. Y tenemos, lamentablemente, todavía en Maipú muchos casos de abandono de perritos, de maltrato animal, hemos tenido muchos casos bien bullados. Por lo tanto, no solo estamos haciendo atenciones acá en la clínica veterinaria con el gran equipo profesional, sino que también siendo promotores de una oficina de protección animal para poder fomentar la tenencia responsable, jornadas de adopción en las cuales no ha ido muy bien. Eso le voy a decir porque resulta que hemos sabido por la prensa que Maipú ha sido casi un epicentro de muchas situaciones complejas con los animales. ¿Cuál es la realidad, doctor, de la tenencia responsable que Maipú? ¿La gente cuida? Acá nosotros no hemos dado cuenta que la gente cuida a los animales. El tema es que sí, nosotros tenemos que considerar que Maipú es una comuna que son como cinco comunas en una. Es mucha la cantidad de público que nosotros atendemos, pero es por la enorme comuna que es. Aproximadamente deberían existir en nuestra comuna unos 200.000 animales totales, sin contar con los animales que están abandonados en las calles, que es muy difícil poder llegar a contabilizar algo así. Y hay realidades como la de los mismos gatos ferales que te estaba comentando, que eso es un número indeterminado de animales que hay dentro de la comuna que se tienen que tratar para poder frenar ese crecimiento poblacional explosivo que hay con ellos. Permiso. ¿La paciente? ¿Es paciente o paciento? Ah, es pacienta. ¿Pacienta? Ahí está. ¿Podemos pasar? Sí, que pasen por favor. Aquí está. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Quién está aquí? Ella es Luna. ¿Luna? Luna. Ay, Luna. Ella es cliente frecuente del 2018. Vamos. Ella viene para acá porque ella tiene un problema de piel, digamos que crónico. Claro, pero no contagia a nadie, ni animales. Nosotros tenemos tres perros más y cuatro datos. ¡Mire! Ella tiene una higiene súper buena, una alimentación en lo posible también buena y la atención de la doctora. ¿Y ese problema de piel por qué se le generó? La recogía así. ¡Ah, mira! Bueno, acá nosotros tenemos, contamos con la presencia de la doctora Maritza Nostrosa, que ella es nuestra dermatóloga. Ella tiene especialidad en dermatología, entonces ella la está tratando a los ritos. Si no se hubiese tratado, no mejora. Entonces esto va todo en desmedre de ella. Y si ustedes se dan cuenta, en el oído también tiene problemas de piel. Ya, el oído es la prolongación de la piel hacia adentro de la cabeza del animal. Entonces por eso se tiene que tratar con dermatólogo a nivel de oído. ¿Dónde estamos aquí, doctor? Acá estamos en un pabellón quirúrgico. ¿Ya? Con un gatito feral. ¡Ay, mira! ¿Qué son los gatos ferales? Los gatos ferales son los gatos que son silvestres, que están dentro de una comunidad. En este caso puede ser un condominio o puede ser una manzana. Es que el gato no es de nadie. Pero son gatos que son realmente salvajes, que no se pueden ni tocar. Que lo que hacemos nosotros, como municipios, capturamos el gato, lo traemos al centro veterinario municipal, se esteriliza, se le coloca la vacuna antirrábica, se le corta la punta de la oreja y se suelta después en el mismo lugar donde fue capturado. Con el objetivo del corte de oreja, es poder no recapturar ese gato, porque se dice, hasta con lo que está cortado, está esterilizado. Bueno, esa es una normativa internacional. Es una normativa internacional y por ley se puede hacer eso acá. A mí me interesa mucho el tema de este porque esta es una problemática a nivel nacional y es horrible porque nadie puede tocar esos gatos. Y es un problema oculto que está más que nada en nuestra comuna. Y que no está siendo muy bien abordado. O sea, depende de la política local de cada municipalidad que esto se aborde o no. Y hay muchas municipalidades que tienen totalmente ausencia de políticas de datos perales y ese es un problema que crece, crece, crece y no está en el vehículo ni nadie se detiene. Así que ahí estamos haciendo un esfuerzo bien grande desde la veterinaria municipal para poder hacer este proceso de captura, de esterilización, para ponerle freno a un problema que si no se extiende mucho. Se extiende, claro. Sí, pues la multiplicación solo se detiene con... Esterilización y educación. Y educación al mismo tiempo, mira, ¿viste? Alcalde, ¿quién nos acompaña aquí? Bueno, aquí estamos con Carla Salcedo, que es la encargada de nuestra oficina de protección animal que hemos fundado este año en el municipio, que es la institución a cargo de generar políticas de tenencia responsables, jornada, adopción y todo el trabajo que hacemos desde el municipio para poder proteger a los animalitos de nuestra comuna. Mire, que hemos tenido conexión, Teve Mascotas, con la Carla, con todo el trabajo que ha hecho. Oye, primero que todo agradecerle todo lo que han desarrollado por la protección animal. Yo creo que la gente, nuestra gente de Teve Mascotas quiere saber mucho respecto de los servicios que acá se ofrecen, que me imagino son solo para los vecinos de la comuna, doctor, ¿no? Absolutamente, esto es solamente para los vecinos de la comuna. Tienen que cumplir ciertos requisitos, que eso sale siempre escrito en la página municipal oficial. Ahí salen todos los servicios que nosotros prestamos. ¿Y cómo se pueden acceder? Aquí necesitan literalmente que tengan su comprobante de domicilio, acreditación y su cédula de identidad. Y ojalá que sea mayor de la persona que venga a hacer la atención con su mascota. Muy bien. Y alcalde, la red social, ¿cómo nos podemos conectar los amigos animalistas, la gente de Maipú? Sí, para conocer todo el trabajo que realiza el municipio con respecto a los animales, que uno de nuestros grandes orgullos, el Instagram es maipú-animales. Ahí es jornada de adopción, ferias de mascotas, distintas iniciativas, así que si quieren sumarse a esta red para trabajar por los animales, maipú-animales en Instagram. Ahí está toda la información, Carla maneja la cuenta. Mira, en nombre de nuestro programa y de nuestra comunidad de mascotas, bueno, agradecerle el tremendo trabajo y el impulso municipal que le ha dado a este tema. A este tema que hoy día ya es parte de nuestro, es parte de nuestra familia, así que vamos a estar, lo que ustedes necesiten, nuestro programa aquí va a estar presente, va a poder compartir con todos nuestros amigos la información necesaria para cuidar de mejor forma a nuestros peludos. Sí, muchas gracias. Bacán, gracias a ustedes por venir, que estén muy bien, cuídense. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía M de mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía M de mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. Bueno, queridos amigos, estamos de regreso aquí en TV Mascotas y ahora queremos compartir con ustedes un video que se hizo viral, protagonizado por Chai, fíjese, un Golden que participó en el matrimonio de sus tutores, llevando los anillos, pero se enredó con el vestido de novia de su tutora y casi deja la escoba. Tenemos las imágenes para que ustedes puedan verlas. Oye, casi Chai deja la escoba en esta celebración, pero qué importante sumarlos a nuestros eventos humanos, a nuestras queridas mascotas. Les tengo una invitación ahora para que participen de nuestro concurso telefónico. Sí, tomen su celular, envíen M de mascotas al 7777 y estarán participando por un espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Sí, para que coman a la hora. Tomen su celular, envíen M de mascotas al 7777 y ya estarán participando. También tengo otra invitación que hacerles, que nos sigan en todas nuestras redes sociales como TV Mascotas y también que escaneen el código QR que está apareciendo en pantalla. Bueno, desde esta hermosa ciudad, desde Chillán, nos despedimos. Recuerden que nos vemos cada fin de semana a las 3 de la tarde por las pantallas de TV Más. Un abrazo muy grande, cuida a sus mascotas. Chau, chau. Chau.